Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos finalmente el Gran Premio Miami va a tener a su director de carrera habitual y bueno, como sabemos Neil Wittich dio negativo finalmente la última prueba de COVID-19 y podrá viajar al estado de Florida. Como sabemos la Fórmula 1 se salvó de tomar cualquier decisión radical y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, buenas noticias para la Federación Internacional del Automovilismo, la primera versión 2022 del Gran Premio Miami va a estar controlada y supervisada por Neil Wittich y bueno, el nuevo director de carrera de la Fórmula 1 desde la actual temporada 2022 se recuperó del coronavirus que le lastró luego del reciente Gran Premio Emilia Romagna y va a poder viajar a Estados Unidos. Esto con motivo de la primera versión del Gran Premio Miami. Bueno, ¿se habían imaginado el regreso inesperado de Michael Massey a la Fórmula 1 como director de carrera? Bueno, como sabemos la FIA desestimó a que ese escenario, aunque tampoco tenía demasiadas opciones, a lo que se sumó podría haber llamado Scott Elkins involucrado en los campeonatos de la Fórmula E y el DTM. O si no, haber ascendido de forma puntual a Colin Haywood, que será el director adjunto de Wittich en Miami. Por suerte, el Gran Circo se libró de buscar soluciones desesperadas y va a tener a Nils en el Gran Premio inaugural de Miami. Supuestamente el exdirector de competencia del campeonato alemán de turismo dio negativo en las pruebas de COVID-19 a finales de la semana anterior, aunque en la FIA se negaron a prestar información a los medios de comunicación acerca de los detalles médicos de su personal, salvo que fuese relevante para el desarrollo del evento estadounidense. Solo existía un problema, no había podido contar con Wittich, puesto que su otro compañero en el cargo, Eduardo Freitas, tampoco podría haber asistido a la primera versión del Gran Premio Miami debido a su compromiso con el Mundial de Resistencia de cara a este próximo sábado 7 de mayo. Cayó, sin embargo, también se dudó de la participación del portugués en la competencia de las 6 horas de Spa-Francochamps porque casualmente dio positivo en coronavirus en la misma semana que el mismísimo Nils. Bueno, enfermedades aparte, la Fórmula 1 ya solucionó el conflicto. Wittich estará en el estado estadounidense Florida para la quinta competencia del año. Hay que ver si la FIA mantiene su consistencia o amplía su historial de contradicciones que inició en la reciente versión 2022 del Gran Premio Australia con la impunidad que le ofreció Alan Stroll luego de expulsar de la pista a Valtteri Bottas cuando la norma actualizada expresa de forma tajante que se debe dejar el espacio suficiente al rival que ocupa la trazada exterior durante un paralelo. Y bueno, antes de terminar con este video, quiero responder la encuesta de esta misma página web, Carandriver España, que dice así ¿Te parecen Wittich y Freitas mejores que Masi? A mí me parecen que sí. Son mucho mejores que ese polémico Michael Masi. Bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.